Hoy presentamos Una cita con TVA3 Hola que tal amigos, estamos con un Nuevo video aquí en el canal, somos cacahuates De verdad y tenemos este videazo Que lo estaban esperando con antes Ahí el público, una cita con TVA3, así es, tenemos la Tercera parte de la trilogía De verdad y yo siento mucho que esta vez Si va a caer la TVA, estoy seguro Porque pues ya no le traemos ¿Verdad? Si, un joven, ni uno Tan grande, ni uno tan viejito Otro hombre como yo no va a encontrar Como le decía, ahora le traemos ahora si Uno, intermedio, como su edad Hacemos lo posible De verdad y porque pues es complicado Este, de tantas solicitudes Ahí de... Lo vieran chavos, hay un montón de cabrones Aquí en Tuxtla Gutiérrez que quieren salir con la Tía TVA, pero nosotros escogemos al Más chido Y es el que nosotros parecemos Que puede conquistar a TVA Quien tiene la mejor actitud Si crees que eres y puedes Ser un integrante para la siguiente Cita, bueno, si es que fallamos Si se queda aquí la cita con TVA Ahí, acabó, acabó Y si no, pues deja ahí Tu currículum, amigo Y podrás participar en una cita Con TVA, la cuarta parte De ahí Sí, sería genial, Wicho Ojalá, bueno Si queda, chido Y si no, que esté en el currículum, eh Así como es el Wicho Chavos, una cosa más La cita va a ser a ciegas Ya que la tía TVA no sabe A dónde la vamos a llevar Ella no sabe absolutamente nada ¿Verdad, Wicho? Parte de la cita TVA Va a estar ventada a los ojos Una parte nada más Para que le entren la curiosidad Y diga, bueno, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que me estapen los ojos Y ya quiero conocerlo Que le toque las manos Que le toque las manos Que escuche su voz No, entonces Vamos a hacer un poco más interesante, amigo Entonces, Nogalín Sin más que decir ¡Vámonos! ¡Venga! Nogalín Estamos nada más en espera Que venga la tía TVA Para que nos veamos a esta cita Ya falta poquito Ahí, amigo, que venía Pero ya tardó demasiado Ey, Don Metrín ¿Tú crees que ahora sí Se arma esta cita? Ey, pero era conmigo ¿Cuándo? Deja tu requisito Deja tu requisito Compa, si crees que eres apto Pues podemos hacer un espacio ahí Pero acuérdate, acuérdate He dicho que la TVA dice Que no quiere tan borrillo Pero mira, tengo barba Sí, pero la TVA es tan borrillo La TVA quiere un señor Más o menos de su edad de ella Así me madurón Como el que le conseguimos El día de hoy A la baza de papá Entonces, Nogalín Solo en espere la TVA Y le vamos a vendar los ojos, amigos Para llevarla hasta su casa del pretendiente Amigos, ahí viene la tía TVA Chéquense nada más Guapísima Viene como la viuda negra Claro que sí En busca Bueno, para todo eso ¿Para qué? Pues obviamente es su cita La tercera cita Ya le conseguimos No es que me traen otro chico De la tercera edad No, tía No, ahora sí Ahora sí Mira, le apuesto Que esta vida Yo creo que va a caer rendida Mire, ya no es joven Ya no es viejito Ahora sí Ya es uno Es un señor Que ya Maduro Maduro Como le gusta Sabroso Sí Bueno, sabroso Sí, no sé Ni yo lo conozco La verdad Pero No, no lo conozco No, 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 no 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 La vez pasada me hizo la maldad Es que ustedes salgo Trama Es un maldoso Bueno, no importa Con tal de encontrar Mi verdadero amor Me voy a arriesgar Ahí está Vida, tía Así que tía Venga, vámonos Vamos a dedicar Directamente Vámonos Amigos, estamos a punto De partir A la cita de TVA Ahí te ve Ya está checando Los mensajitos El dos me tríe Acompañándola Nadine Listo, listo Pero antes que todo Mira, tía Es que Vendarle los ojos A la tía Porque va a ser Una cita ciega Ey, ¿dónde me paro? Porque estás ya atrás con ella Ahí el dos metrín Le va a vender Los ojos de la tía Tey Porque Te vea Te vea Eso Ustedes Ustedes a ver Qué es lo que están haciendo Te traemos a un gran hombre Fuerte Maduro Con experiencia Como que sea verdad Porque a los tres Ya saben Ahí está A ver cuántos dedos tengo Ahora sí tu sueño se haga realidad, tía Y pues encuentre la pareja ideal Sí, porque ya tiene 40 años Virgen Necesito un hombre en su vida Ya cállate No antes de estar Una ama de casa Tener hijos No, tener hijos no Vino de una buena cama Y un buen esposo Eso sí Entonces Vámonos 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 Directo Arranca Vámonos Qué pinche Toretto Ni qué nada Mira Negadín Toretto Igual de pelón Igual de negadín Toretto Mira Haz tu pose de Toretto Así serio Ah huevo Mira igualitos Mira, chécate Amigos Ahí viene la tía Tevea A su cita ciega Del negadín Pues obviamente Ahí la trae ya Lista Tía ¿Cómo se siente Esta cita ciega? Pues a ciegas No mames Ese cabrón Si se pasa de la alza Ahora que me sienta yo Con el temor Con el miedo Con la duda Yo qué sé Cómo va a ser El hombre de su vida ¿No? El hombre de mi vida ¿Quieres saber amigos? ¿Quién es el siguiente Pertendente de la tía Tevea? No se despeden del canal Amigos Ahorita vamos a dejar La tía Tevea aquí sentadita Para que no vaya a escuchar Nada de lo que el galán Va a decir en unos momentos Por lo tanto tía Usted va a estar Tranquilito En este cuarto Que está hasta arriba De la casa Y nosotros con Gucho Vamos a hacerle la entrevista Al galanazo Así que amigos Venga Ay pero no vayan a dilatar Tanto porque ya lo quiero conocer Pues ya muero Por la duda También y todo Y ahí me recuerdo Tengo aparte otra cita Con mi nutrióloga Para tener este cuerpo Así y este rostro Oh mira Tiene ansia Pues sí Porque si queda Que este es el elegido Se va a rayar Con todo este cuerpo Ah sí Seguro Bueno amigos Es hora de entrevistar Pero espero que sea verdad Si no van a ver Es verdad tía Dos en el homo Y uno en el hocico A cada uno Les voy a dar Venga de ahí Vámonos Vámonos Amigos Aquí está el pretendiente Tevea Su nombre caballero Mi nombre es Antonio Antonio ¿Qué nos puedes platicar De ti Antonio? Me llamo Antonio Tengo 40 años Soy viudo Desde que vio TV Me enamore de ella Es una mujer Hermosa Talentosa Me atrae mucho Ver que es muy ligera En la casa también Eso a mi me interesa Yo ando buscando Una mujer así Cuando veo los videos De ella Y lo tomo una captura Y ahí lo ando viendo Es un poeta Es un poeta Que chingado Pues veo Que tiene una buena actitud Es un hombre maduro Si Y este Pues veo ahí Los pretendientes Que le han puesto No hombre Hay un tío ahí Que con que trabajo anda No 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 Eso no es para ella Ella Alguien como yo Necesita Mire fuerte Conmigo no va a sufrir Mire Conmigo todos los días Como tomar pastilla Uno antes de cada comida Esto se atrae a las chicas Yo lo veo Que él puede ser El pretendiente Pues vamos a ver Que tal surge la cita Vamos a ver Si hay amor En esta cita Tiene que haber Tiene que haber amor Tiene que haber Eso me encanta La seguridad Y pues se la vamos a presentar A TV Adileri La chica Pues que todo hombre Desea ahora Excelente Excelente Negadín Vemos que don Antonio Ahí está preparando algo Mira chécate Hombre de cocina También mira Si hombre Que eres solo Compadible Unos traguitos Ricos Para la princesa Ajá Una botanita ahí Para que se ponga Más ambiente Y pues este A ver si Con esto entramos en calor Por Dios Que gran idea Como no se me había ocurrido Para que haya algo Que todo eso Que haya algo A ver Oh míralo Va con todo Va con todo A ver También le compré Su rosa A la princesa Oh mira Para que se sienta bien Quiero ver Ya lo quiero ver Lo quiero sentir Y ahí vamos Bueno visto Don Antonio Está con todo Imagínate Un hombre viudo Este En un departamento Solo pues No Si la verdad Necesita de alguien Todo mira Su mesita roja Todo Mira Para ella De este día Perdón No pasa a ella Que esté soltera Es momento de que Traiga a Tebea Y don Antonio La abrace La besa No sé qué tanto Le quiera hacer Así que no se van a echar Ve a traerla Ahí viene La tía Despacito Negadín Despacito Recuerda que el hueso Oteoporoso Ya no pega Despacito Ahí está Negadín ¿Listo? Listo Ahora sí Tía Tebea Vamos a presentarte Al galán de galanes A don Antonio Mira 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 Que te trajo Mira Ay que esto es un gato Es para que Es un perro Buenas noches Lo abraces Sientas Que soy yo No 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 Siéntate bien Tía Tebea Pues que te parece Que empecemos Con esta cita Este Vamos a empezar Por algo interesante Aquí Que les parece Todo el amor Empieza por el tacto Que les parece Si se toman las manos Tía Y ahí pues Vamos a ver Si hay algo Eres muy hermosa Ay gracias Gracias Todo el mundo me lo dice Así Jesús María Pero Te lo dice con este amor Que se lo digo Me siento como Una de esas espiritistas Agarra mis manos fuerte Para que sientas la vibra Pues si Se siente Una mano varonil Eso Muy varonil Y todo así Y me gustan mucho Si Pero tranquilo Chavo Espero que Hagamos click ¿Verdad? Y más click Más noche Muy buena Muy buena Es don Antonio Y ya quiero ver Tus ojos Quiero quitar la venda Y quiero quitar Otras cosas Más Estás loco Estás pendejo ¿Y qué te parece Si te doy un abrazo? Bueno Un abrazo así Un abrazo Un abrazo Y es que mira La verdad La verdad Estás pero Más Es que es Es que estoy más Me está viendo Con orgacidad No 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 De ver Yo Te veo a los ojos Siempre No No Nadine ¿Cómo estás Viendo esta cita? Don Antonio Mis respetos De un hombre Muy aventado Así le gusta La tía Tevi Que se ha Aventado Si puede Don Carlito Fue caballeroso Muy acana Ahora un poco Maduro Y más aquí Relajado Más aventado Espero que se le guste A ver Don Antonio Ahora que va Que técnica Va a utilizar Usted Ya basta Freezer Vamos a A A A hacer esta técnica A mi me gusta bailar Este Me gusta Sentir Verdad A la dama Entonces Te invito a bailar Este Te dedica No me gusta bailar Vamos a bailar Vamos a empezar Pero antes Quiero ver tus lindos ojos Mi amor Si Puedo quitarte la venda Mi vida Voy a quitarte así Lentamente Hola 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 Eso 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 De ahí Espera De acuerdo al tono De la música Así Eso Era Era Antonio Era Chíquate Es difícil Es una mujer Muy Es difícil Muy Muy cotizada Cruzadito Cruzadito Un cruzadito Un cruzadito Tei ¿No te recuerda esto Algo? Siento que recordar Algo a la tetevea Cuando dices el cruzadito No sé quién me recuerda ¿Sí? ¿Qué? De nada No sé Pues sí Le quiero echar ganas Mira mi amor Te voy a hablar Algo bien Le quiero echar ganas Espero que Que me des un sí Y ya Inmediatamente La boda Que sí Nos casamos Este viernes Espera Que pasa La pandemia Para que hagamos fiesta Que pase esta pandemia Y hacemos fiesta Pero espérate Imagínate La primera Sí que tú ya Me quieres Ya Ir a traer mi ropa Para el tete Yo pensé Que con tu malete Ibas a venir hoy Ay No Es conocer Cita Ay Nos conocemos Salud Gracias Y este Ah ¿Sabes qué? Yo te me acordé Mira que preparé algo ¿Sí? Te hice una gelatina Y compré un cosito ¿Por qué? Te tengo que preparar una sorpresa Ah ¿Y qué quieres? Que te agarre y te bese ¿O qué? ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Ay Mira Tu gelatina Lo hice especialmente para ti Mira cómo hace Mira, mira Mira ¿Cómo hace? Mientras tú comes tu botanita Yo me preparo A la sorpresa que te voy a dar ¿Ok? Ay mucho Me sorprende este hombre Que la verdad Es muy caballeroso No es tan nada feo Mira Sabe cocinar Muy atento Muy amable La verdad Y mala sorpresa Que te viene ahorita Tía ¿A sorpresa? A ver Yo no tengo ni idea De lo que se acerca amigos Tía Ya me avisaron Que se acerca su sorpresa ¿Está lista? Claro que sí Estoy muy emocionada Para ver pues Qué es lo que espera Esa sorpresa Me encanta la sorpresa Ahora sí viene lo chido Directamente Desde la llave de oro Él es Don Antonio Don Antonio ¡Está lista! ¡Vaya! At Lamborghini Es chistoso porque es panzón Bueno, mira nos vamos a seguir tratando, no me cierro a otra cita para estar contigo, me quedaste muy bien, súper delicioso todo lo que tu hiciste por mi, eres muy caballeroso, también eres muy detallista y todo, pero te dejaré mi número para que nos sigamos tratando y mi Facebook para mandarnos uno que otro inbox, uno que otro par Ah caray, eso si me interesa eh Y pues si este, yo se que fue el tiempo verdad y yo estoy seguro que después de mi ya no va a haber otra cita más Entonces amigos, pues ahí vimos que ahí la tía Tevea que está en conocerse con don Antonio Negadín, si se conocen y se gustan Van a andar Ya no va a haber más, hasta aquí acabó la cita con Tevea y si no funciona tía, esto está abierta a posibilidad de otra cita ¿no? Si pues si, yo estoy en todo el derecho a elegir porque recuerda porque es mi último vagón Ahí está, mira Ah si, mira baby Es que Gichu, siento que ya no va a haber la cuarta Yo ya lo siento eh Pero depende de la tía, depende de la tía si va a haber una cuarta cita, eso no lo sé Pues deja ahí bajo la caja en los comentarios amigos si les gustaría una cuarta cita o don Antonio es el elegido Pues eso depende de usted y depende de Tevea que esta sección siga Amigos hemos llegado al final de este bonito video, si te gustó la cita con Tevea no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por el amigo, yo soy Winguicho El Donedín Chaquetín Tevea Dilerín Antonio Nos vemos en el próximo video amigos Adiós Adiós